Carta 112 A la Condesa Benedicta, hija de Giovanni Dañolino Salimbeni, de Siena. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, carísima hija en Cristo, el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre, con el deseo de verte sierva y esposa de Cristo Crucificado, pues considero que servir a Dios no es ser criado, sino que es reinar. Tal servicio no es como el que se hace en el mundo, que envilece a la criatura y la hace sierva y esclava del pecado y del demonio. El pecado es la nada, hace que el hombre se convierta en una nada. Sabe, carísima y dulce hija, que el alma se sirve a las criaturas y a las riquezas, prescindiendo de Dios. Es decir, que desordenadamente apetece y desea las riquezas y deleites del mundo y la vanidad. Con placer en sí misma, cae ella misma y se envilece, porque se somete a cosas menores que ella, ya que todas son vanas, sin firmeza o estabilidad alguna, como la hoja que se mueve con el viento. Todo lo creado está hecho para el servicio de la criatura racional, y ésta para servir a su Creador. Por eso nos engañamos, ya que tanto como apetezca el hombre las cosas transitorias, tanto más perderá el dominio que se adquiere sirviendo a su Creador. Se somete a lo que es la nada, porque el amar desordenadamente, prescindiendo de Dios, le ofende. De modo que es mucha verdad que por servir al mundo terminamos en una nada. Qué loco inesio es el que se entrega al servicio de lo que no posee, de lo que es la nada, que es el pecado. El demonio tiene dominio sobre los que obran el mal. ¿Cómo los domina? Por medio del tormento, dándoles suplicio en la condenación eterna. También lo hace el mundo por los desordenados afectos que ponemos en él, ya que las cosas del mundo en sí son buenas. Pero la malvada voluntad de quien las usa por poseerlas y desearlas sin temor a Dios, las convierte en malas. Del mismo modo lo hacen los familiares que nos atan al demonio para el tormento. Esta mortal esclavitud nos priva de la luz de la razón y nos ocasiona las tinieblas. Quita la riqueza de la gracia y da la pobreza del vicio. No quiero, hija mía, puesto que es de tanto peligro que te entregues a servir al mundo, sino que seas verdadera servidora de Cristo crucificado, que te ha rescatado con su preciosa sangre. Nuestro dulce Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, nos ha dado al Verbo, su unigénito Hijo, para quitarnos la muerte y darnos la vida. Con su sangre nos liberó de la esclavitud del pecado. Nos ha dado la independencia, arrancándonos del dominio del demonio que nos poseía como suyos. La sangre, además, nos ha hecho fuertes y puesto en posesión de la vida eterna, porque los clavos se han convertido en llaves que han descandado la puerta que se hallaba candada por el pecado cometido. Este dulce Verbo, montando a caballo sobre el madero de la cruz santísima, como verdadero caballero, ha vencido a los enemigos y tan perfectamente nos ha puesto en la posesión de la vida perdurable, que ni los demonios ni criatura alguna la pueden arrebatar si nosotros no queremos. Es, pues, una esclavitud muy dulce y sin ella no podemos participar de la gracia divina. Por eso dije que deseaba verte sierva y esposa de Cristo crucificado, porque en cuanto te hagas sierva, puesto que servir a Dios es reinar, termina siendo esposa. Quiero, por tanto, que seas fiel esposa, que no te apartes de tu esposo amando o deseando algo que no tenga relación con él. Ama a este dulce y glorioso esposo que te ha dado la vida y que no muere jamás. Los otros esposos mueren, pasan como el viento y son muchas veces causa de nuestra muerte. Tú has probado la seguridad que tienen, porque en corto espacio de tiempo, te ha dado el mundo dos patadas. Lo ha permitido la bondad divina para que huyas del mundo y te refugies en él, como en padre y esposo tuyo. Huye, pues, de los venenos del mundo que te presenta una flor. Apareciendo como un niño es un viejo, promete larga vida siendo breve. Parece algo estable y es voluble como la hoja al viento. Has comprobado que en ti no hubo estabilidad alguna y piensa que si te fías te hará igual en adelante, porque es tan mortal el prometido como el marido. Elévate sobre toda molicie y amor propio, amor a ti misma y entra en las llagas de Cristo crucificado, donde hay completa y verdadera seguridad. Él es el dulce lugar en que la esposa llena la lámpara de su corazón, pues esto es justamente una lámpara. Debe ser, como ella, estrecho de pie y ancho en la parte superior. Es decir, que el deseo y el afecto deben ser estrechos para el mundo y anchos arriba, o sea, anchos en el afecto a Cristo crucificado, amándolo y poseyéndolo con verdadera solicitud. Entonces llenarás la lámpara en el costado de Cristo crucificado. El costado manifiesta los secretos del corazón. ¿Qué es lo que ha hecho él por nosotros? ¿Qué nos ha dado y lo que ha realizado por puro amor? En él se descubre la verdadera y profunda humildad que es el aceite que alimenta el fuego y la luz del corazón de la esposa de Cristo. ¿Qué mayor generosidad puedes encontrar que ver que ha dado la vida por ti? ¿Y qué mayor humillación se puede nunca ver ni encontrar que considerar a Cristo abajado hasta el hombre y que Dios hombre haya corrido a la afrentosa muerte en la cruz? Esta humildad confunde a toda soberbia, deleites y grandezas del mundo. Es la pequeña virtud que es ama y nodriza de la caridad. Entonces la esposa es recibida por su esposo y colocada en la habitación en que se halla la mesa, el manjar y el camarero. La habitación es la esencia divina donde se alimentan los verdaderos gustadores. Allí se gusta al Padre Eterno que es la mesa, al Hijo que es el manjar y al Espíritu Santo el que la sirve. Así, gusta y se sacia de veras el alma de la eterna visión de Dios. No duermas más. Despierta del sueño de los deleites mundanos y sigue a tu amado, a Cristo. No confíes en el tiempo, pues no estás segura de que lo tendrás, porque te falla, porque tal vez creemos que seguiremos viviendo y llega la muerte a quitárnoslo. Por eso, quien fuere prudente no perderá el tiempo contando con lo que no posee. Responde, pues, con corazón decidido a Dios que te llama. No creas ni a madre, ni a hermana, ni a hermano, ni a nadie que te lo quisieran impedir. Tú sabes que en esto no tenemos que obedecerles, así lo dice nuestro Salvador. Quien renuncia al Padre, a la madre, a la hermana, a los hermanos y aún a sí mismo es digno de mí. Es preciso, pues, renunciar a todo el mundo y a sí mismo para seguir la enseñanza de la Santísima Cruz. No te digo más, permanece en el santo amor a Dios. Te digo, hija mía, que si quisieras ser verdadera esposa de tu Creador, salgas de la casa de tu Padre y disponte a venir cuando haya oportunidad. Que ya se ha comenzado y se hace con rapidez el monasterio de Santa María de los Ángeles en Belcaro. Si lo hicieres, entrarás en la tierra de promisión. No digo más, Dios te llene de su dulcísima gracia. Jesús dulce, Jesús amor.